Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, te pedimos que participes en la caja de comentarios, sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de noticias de hoy, en esta ocasión te contamos que se podría retirar a Fanny Willis de Georgia del proceso contra Donald Trump. Las acusaciones de que la fiscal del distrito de condado de Fulton, Fanny Willis, tuvo una relación inapropiada con un fiscal especial que contrató para buscar condenar a Donald Trump y otros por interferir en las elecciones de 2020 en Georgia, han llevado a un nuevo nivel, a nuevos llamados para sacar a Willis del caso. Willis ha defendido su contratación de Nathan Wade, quien tiene pocas experiencias como fiscal y no ha negado directamente una relación inapropiada romántica. Las acusaciones se hicieron públicas por primera vez en una moción presentada a principios de este mes por la abogada defensora Ashley Merchant, quien representa a la ex miembro del persona de campaña de Trump y asistente de la Casa Blanca, Michael Roman. Merchant alega que la oficina de Willis pagó a Wade grandes sumas y que Willis se benefició indebidamente cuando Wade pagó para que los dos se fueran de vacaciones. El comerciante no ha ofrecido ninguna prueba de la supuesta relación, pero una presentación presentada la semana pasada por la esposa de Wade en su caso de divorcio incluye registros de tarjetas de crédito que muestran que Wade compró boletos de avión para Willis para que viajaran con él a Miami y San Francisco. Willis, una devórcata electa, no ha mostrado signos de renunciar, pero hay formas de destituirla. He aquí un vistazo de algunas opciones. ¿Qué puede hacer el juez? La moción de Merchant solicita al juez del Tribunal Superior del Condado de Fulton, Scott McAfee, que retira a Willis y Wade y sus oficinas de cualquier procedimiento posterior del caso. McAfee tiene el poder de hacerlo. De hecho, otro juez, el juez del Tribunal Superior del Condado de Fulton, Robert McBurney, dio ese paso en julio de 2022 cuando precedía la investigación especial del gran jurado que precedió a la acusación en el caso electoral. Entonces, el Senado a Burt Johnson, uno de los 16 republicanos de Georgia que afirmaron un Senado de Certificación, afirmando falsamente que Donald Trump había ganado las elecciones y declarándose electores debidamente elegidos y calificados del Estado, le debía dicho que era un objetivo en el caso electoral, recomendando que Willis tiene un conflicto de intereses porque había organizado una recaudación de fondos para su oponente demócrata en la carrera por gobernador. McBurney falló a favor de Jones y escribió que la situación había ido más allá de una mal óptica y había creado un conflicto simple, real e incómodo. Prohibió a Willis y a su oficina procesada a Jones en el caso. Si McAfee decide tomar medidas similares y sacar a Willis y su oficina del caso electoral, le correspondería al Consejo de Fiscales de Georgia encontrar otro fiscal que esté encargado del caso. Esa persona podría continuar con el camino que ha tomado Willis, podría optar por presentar solo algunos cargos o podría desestimar el caso por completo. Encontrar un fiscal dispuesto y capaz de hacer cargo del caso en expansión podría ser difícil, dijo el exfiscal del distrito del condado de Gwinnett, Danny Porter. Solo unos pocos fiscales del distrito en el estado, en todo Atlanta, tienen los recursos para manejar un caso así, dijo. ¿Podría Willis alejarse del caso para salvarlo? Si Willis se abstuviera, es probable que toda su oficina tendrá que retirarse del caso, dijo Porter. En este caso, también correspondería al Consejo de Fiscales encontrar a alguien que se haga cargo del asunto. El abogado de North Ensen, quien fue sar en la ética del expresidente Barack Obama, dijo en una conferencia de prensa el sábado que según lo que sabe hasta ahora, no existe absolutamente ninguna base legal bajo la ley de Georgia para descalificar a Willis o Willis. Pero, dijo Aysen, lo más inteligente en este momento es que la señor Wade termine voluntariamente su tiempo en este caso, aunque no esté legalmente obligado a hacerlo, dijo Aysen. En este punto, la conversación sobre estos temas se ha convertido en una distracción de la abrumadora cantidad de evidencia que justifica la decisión de procesar al señor Trump y sus cómplices. ¿Una comisión de supervisión podría agitarla? A muchos republicanos le gustaría que Willis fuera investigado por la nueva Comisión de Calificaciones del fiscal de Georgia. Este organismo fue creado el año pasado para disciplinar y destituir a los fiscales, pero tuvo un problema después de que la Corte Suprema del Estado se negara a aprobar las reglas de la comisión. Este año los legisladores buscan eliminar la aprobación requerida por el tribunal, permitiendo que la comisión comience a operar. La comisión podría destituir a los fiscales del distrito de su cargo o disciplinarlos por un conflicto de intereses, conducta perjudicial para la administración de justicia que desprestigie el cargo o por mala conducta intencional en el cargo. Sin embargo, es poco probable que la comisión pueda sacar a Willis simplemente del caso de Trump, a menos que ella acepte hacerse a un lado de un acuerdo negociado. ¿Podrían los legisladores estatales actuar a Willis? Algunos legisladores han propuesto acusar y destituir a Willis. Una idea que Donald Trump respaldó durante el verano. Sin embargo, la Asamblea General de Georgia no ha impugnado a nadie en más de 50 años. Se requiere una mayoría de dos tercios del Senado Estatal para declarar la culpable. Se trata de un obstáculo judicial para los republicanos que controlan actualmente menos de dos tercios de los 56 escaños de Senado. Es probable que un republicano gane un escaño vacante, lo que devolvería a la mayoría republicana a 33. Incluso entonces, cinco demócratas tendrían que votar para condenarla. También se opone a un proceso de impeachment. Todos los legisladores de Georgia se presentan a la reelección este año. Asumir el impeachment podría mantenerlos en sesión y fuera de la campaña electoral. El senador estatal, Scott Moore de Trenton, intentó forzadir a sus colegas republicanos para que convocaran a una sesión especial durante el verano para perseguir a Willis, pero nunca estuvo cerca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!